Soy la ola Soy el agua que te salva o te ahoga Soy la ola Soy el agua que te salva o te ahoga Mírame ahora Surfeando en mi propia ola Compito con mi propia sombra Si te preguntan quién es Calma, Calmona Mírame ahora Surfeando en mi propia ola Compito con mi propia sombra Si te preguntan quién es Calma, Calmona Mírame ahora Vivo fuera de la burbuja No ser dueña de lo mío Una locura Dale chica, llega más lejos Con su altura Ni adelanto, ni diamante, no No soy tuya Tuya Mírame ahora Surfeando en mi propia ola Compito con mi propia sombra Si te preguntan quién es Calma, Calmona Mírame ahora Surfeando en mi propia ola Compito con mi propia sombra Si te preguntan quién es Calma, Calmona Mírame ahora Tien valera, cruzo y trito puente de temores Mírame ahora Me bote como la Lupe Estamos en las ligas mayores Mírame ahora Todas están en lo mismo No es lo que digas Es como lo digas Floto en el agua de tu propio vaso Ten cuidado que no te ahogue Soy la ola Soy el agua que te salva o te ahoga Soy la ola Soy el agua que te salva o te ahoga Te enojado por los siglos de los siglos Yo existo en los hijos de mis hijos Una superestrella, soy un superplaneta No le tengan miedo a los que no entiendan Esto se respeta Una superestrella, soy un superplaneta No le tengan miedo a los que no entiendan Esto se respeta Mírame ahora Surfeando en mi propia ola Complito con mi propia sombra Si te preguntan quién es Calma, Calmona Mírame ahora Surfeando en mi propia ola Complito con mi propia sombra Si te preguntan quién es Calma, Calmona Mírame ahora Soy la ola Soy la ola Soy la ola Soy la ola